¿Qué debes buscar al invertir en propiedad? Primero que yo tendría que enfocarme, principalmente en la planificación, nos vamos a enfocar bien en la planificación de mi estrategia personal. Y ojo, cuando hablamos de estrategia personal de inversión inmobiliaria internacional, en este caso, el objetivo puede ser distinto, la propiedad es la misma. Yo puedo estar invirtiendo en una misma propiedad con Juan Carlos, pero quizás el objetivo que tiene el pensado sea distinto al que yo tengo pensado. Las condiciones para poder acceder pueden ser distintas a las que yo tengo pensada o las que yo tengo proponida para poder completar la venta y la adquisición de una propiedad a las que tiene Juan Carlos. De hecho, yo tengo una hija, vivo solo con ella, tú Juan Carlos vives con tu familia, con tu señor y con tus dos hijos. Eso es un nivel de gasto distinto. Cada uno maneja sus finanzas personales. Entonces, aquí hay que ir bien y aterrizar. Y tener un objetivo claro es muy importante. Yo cuando hacía mis planificaciones, cuando hacía mi curso de piloto, lo principal que tenía que ver es saber desde dónde parto, que era lo más básico, y hacia dónde voy. Era el primer papelito que yo tenía que llenar, hacia dónde se dirige. Y obviamente tenía que planificar la ruta durante el plan de vuelo que le llamábamos, que teníamos que presentarlo a la Torre Control. Y me dijeron, mira, yo voy a planificar mi vuelo de aquí a, desde Santiago a Viña del Mar. ¿Cuánto se va a demorar? Dos, una hora y media me demoro. Ah, perfecto. ¿Por dónde se va a ir? Y ahí te empiezan a hacer todas las preguntas. Y esas preguntas básicas también hay que tenerlo muy claro, muy claro, tanto en una planificación de vuelo como en una planificación de una inversión inmobiliaria. Y aquí viene el tema cuando hablamos que una cosa es hacerlo en tu país, otra cosa es hacerlo internacionalmente. Yo puedo estar acostumbrado a las reglas que van en mi país, tanto de cómo pagar un pie, un enganche inicial, un down payment. Llámenlo como le llaman en tu país. Una cosa es hacerlo allá y otra cosa es hacerlo internacionalmente. Hay que ver, hay que acostumbrarse, hay que abrir la mente, hay que abrir nuestros sentidos a internalizar una forma distinta de hacerlo. Entonces, ya sabemos ya que tenemos que definir nuestro plan de vuelo. ¿Y dónde? Aquí tú me podrías dar un par de tips, Juan Carlos, importantes, para tener un buen plan de vuelo, para ir desarrollándome y ver qué es lo que yo quiero lograr con esto de invertir en propiedad. Mira, mira que es muy importante lo que tú estás diciendo, ¿no? El empezar, curiosamente aquí, puede sonar redundante o muy simple, pero es absolutamente válido, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Es el punto de partida para diseñar diferentes alternativas de inversión inmobiliaria. Yo recuerdo en un entrenamiento muy fuerte de liderazgo transformacional que tuve la oportunidad de hacer, que tenía un entrenador puertorriqueño que me repetía todo el tiempo, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Si tú no sabes qué tú quieres, mi estimado Juan Carlos, nunca vayas a llegar allí. No. Entonces, esas claridades son importantes. A veces entramos en el mundo de la inversión y estamos pensando como, bueno, voy a explorar, a ver qué pasa. No tengo tan claro qué quiero y es delicado. Porque dependiendo de lo que tú quieres, hay diferentes tipos de planes. Si lo que tú estás buscando es una inversión, es la que quieres que crezca tu patrimonio, es un plan. Si lo que tú estás buscando es un flujo de caja para tener más tranquilidad y generar más ingresos pasivos para ti, es otro plan. Si lo que quieres es retirarte más joven y complementar tu pensión, es otro plan. Dependiendo de eso que tú quieres, existen diferentes alternativas en el mercado. Lo que sí te podemos decir, y esto es importante mencionarlo, Eduardo, sobre todo por allí vi a Sandra que nos estaba saludando y estaba haciendo algún comentario, ya lo leeremos. Sabemos que el mundo está un poquito convulsionado. No hay que negarlo. El mundo viene de una pandemia, dos años de pandemia, más de dos años de pandemia ya se han cumplido, que nos ha generado una situación histórica, realmente una pandemia en el mundo moderno, como la que acaba de vivir el mundo entero, trastornando una gran cantidad de actividades y generándonos nuevos retos, no hubiera pasado nunca, nunca en la historia moderna de la humanidad. En segundo lugar, no existía esa variable. No existía, era una variable que no existía. Nadie la predijo, nadie pensó las dimensiones de que iban a haber días en que todo el mundo iba a estar encerrado al mismo tiempo, se va a decir una noción. Y luego, ahora estamos, por ejemplo, frente a una guerra desafortunada y amenazante que complica realmente la situación y el orden mundial, que realmente no es guerra, yo insisto, es una horrible invasión de Rusia a Ucrania, que por supuesto no es para nada deseable, pero que está generando una crisis petrolera, una crisis del gas, de recursos naturales que están impactando la inflación en todo el mundo. La gasolina ha subido de una manera impresionante en muchos de nuestros países. Y si a eso le agregamos situaciones políticas particulares, hay elecciones en Brasil este año, hay elecciones en Colombia, acaban de pasar las elecciones, en Perú, en Chile, que ya habían pasado, que han cambiado inclusive la orientación política de algunos de los presidentes y generan nuevos cambios en las políticas que se vuelven también retos importantes para los países. ¿Qué quiero transmitirles con esto? Dentro del mundo de las inversiones está demostrado que ante situaciones difíciles, ante situaciones de crisis, y cuando digo demostrado, es que uno se va y mira la crisis, ¿no? Yo la he visto en los gráficos. Crisis del 27, de la Bolsa de Valores de Nueva York, cuando se cayó la Bolsa de Wall Street. Y crisis de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, crisis del 9-11, crisis de la crisis inmobiliaria del 2008. Es sorprendente las burbujas de Internet que hubo en la década después del 2000. Entonces, cuando uno ve estas crisis, se sorprende de cómo la inversión inmobiliaria ha sido un refugio seguro a este tipo de situaciones para las inversiones. y lo decimos con respeto y yo he tenido la oportunidad de ser trader por un buen tiempo, por cerca de siete años y todavía tengo algo de inversiones en la Bolsa, pero las bolsas son muy volátiles, las monedas se vuelven volátiles, el Bitcoin tiene sus movimientos. Yo tengo amigos que han dicho, he ganado muchísimo en Bitcoins y yo los felicito, no conozco mucho de ese tipo de inversiones y somos muy respetuosos, pero también he visto gente que me dice, he perdido mucho en Bitcoins. Entonces, situaciones o inversiones como estas que así como te dan, te quitan en momentos de incertidumbre son muy delicados. La inversión inmobiliaria en todo el mundo ha demostrado ser un refugio seguro ante la adversidad porque se mantiene a través del tiempo. La propiedad ahí está, de tal manera que te ofrece una mayor garantía y un mayor respaldo de tu inversión. Tú debes decidir qué quieres buscar, si lo que quieres buscar es un poco más de plusvalía, si lo que quieres es buscar flujo de caja, si lo que quieres buscar es disfrute, bueno, vamos a ver algunas alternativas de diferentes planes y diferentes caminos para lograrlo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.